La valoración es más que positiva porque una vez más podemos llevar adelante, como bien mencionás, la novena edición, lo cual claramente denota una consolidación de un proyecto que tiene una identidad propia y que de alguna manera pone en evidencia el compromiso, la responsabilidad de nuestros técnicos profesionales de la facultad, que además de su quehacer diario, se comprometen con este tipo de iniciativas, por supuesto acompañados desde la gestión, por la Secretaría de Extensión, la Secretaría Técnica, pero llevando adelante año tras año estas jornadas que, bueno, aunan profesionales, los técnicos de laboratorio, los analistas químicos, profesiones afines y generan realmente un espacio para debatir, analizar perfiles profesionales, inserciones laborales, creo que es muy enriquecedor, tanto desde lo profesional para cada uno de ellos, como desde lo institucional, para justamente mantener ese vínculo con el medio, con nuestros graduados y profesiones afines. ¿Y la importancia de la capacitación constante sobre temáticas variadas vinculadas a estas disciplinas? Totalmente. Justamente, otro de los impactos positivos de este tipo de encuentros tiene que ver con eso de generar actividades que garanticen esa educación continua, esa formación continua y, bueno, es lo que nos demanda, estar siempre atentos a los cambios sociales, a los cambios de una sociedad que está en constante transformación y que, bueno, debemos justamente, como educadores, como formadores, generar esa interacción y ese vínculo para retroalimentar nuestro compromiso con la educación y, a su vez, aportar formación continua a los graduados del medio.